Y Guatemala y Estados Unidos de hecho acordaron una agenda de trabajo bilateral, principalmente para reducir la migración irregular en ese país en corto, mediano y largo plazo. Así que tenemos ya la información. Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, y Alejandro Yamatei presidieron la primera reunión bilateral entre ambos gobiernos para encontrar alternativas que frenen la migración irregular de guatemaltecos a tierras estadounidenses. Entre las propuestas a corto y mediano plazo está la intervención de Guatemala en la construcción de un centro de retornados en el occidente del país y la creación de un programa de reunificación familiar. De apoyar a los Estados Unidos con un centro de deportados que estará, o de retornados, mejor dicho, que estará ubicado en el occidente del país y para el cual uniremos esfuerzos en poderlo poner en práctica y de esa manera nosotros colaborar a que el flujo de personas que hay en la frontera sur de los Estados Unidos lo podamos tratando a nuestros convencionales. De igual manera, estamos trabajando fuertemente en un programa de reunificación familiar, pero que se haga por la vía legal para que todas aquellas personas que quieran reunificar sus familias lo hagan llenando toda su papelería en el consulado. La embajada de los Estados Unidos tendrá una sección especial para ese tema y podremos entonces entrar en un proceso de migración regular, controlada, pero sobre todo el principiar a generar las oportunidades en aquellos departamentos que están más olvidados históricamente, como lo son los que tienen frontera con México y que son de los cuatro departamentos más expulsores de gente. La creación de una fuerza de tarea contra los traficantes de personas en México y Centroamérica, fue otra de las acciones discutidas, las cuales buscan frenar la migración irregular a Estados Unidos. En estas cuestiones vamos a crear una fuerza de tarea de combate al tráfico y trate de personas que va a trabajar de cerca con la policía local para develar estos delitos. Y yo he trabajado en estas materias durante mi carrera y puedo decirles que cuando vemos como las personas vulnerables, cuando se les saca provecho, cuando se les saca provecho, se les vende por lucro. Esto es algo que nos atañe a todo el mundo, debemos ocuparnos de su bienestar. En el desarrollo de la reunión bilateral, el presidente Alejandro Yamatey confirmó que se solicitó nuevamente el estatus de protección temporal TPS para los con nacionales que radican en Estados Unidos. Con respecto al TPS, nosotros reiteramos nuestra solicitud a la señora vicepresidenta, especialmente debido a los efectos del ETA, el IOTA y las erupciones del año pasado y necesitamos que durante un tiempo nos ayuden a tener a nuestra gente con la certeza de no ser deportados. Nosotros pedimos el auxilio del gobierno de los Estados Unidos para que otorguen el TPS y de esa manera nosotros principiar a enfocarnos en el desarrollo aquí, pero ayudando también a los migrantes de Guatemala en los Estados Unidos a que no solo hagan dinero y lo manden, sino que tengamos una educación financiera para ellos para que puedan crecer y hacer crecer empresas y proyectos de emprendedurismo aquí en Guatemala de manera que este sea el país a donde puedan regresar a generar sus oportunidades con lo que aprendieron afuera. Kamala Harris respondió a la solicitud de TPS del presidente Yamatey indicando que los objetivos del gobierno estadounidense es centrarse en las causas reales que fundamentan la migración irregular. Una de las áreas de enfoque es la cuestión de hambre, huracanes, pandemia y cómo estos factores agudos han ocasionado en cuanto a ser impulsores, digamos, para la migración que hemos visto. Cuando de ahí vemos la capacidad que tenemos para dar apoyo a que la gente permanezca en su país, lo vemos como ejemplo lo que dije antes, a la iniciativa de empoderamiento de las mujeres, Samantha Power, la nueva jefe de la USAID, está invirtiendo mucho en nuestra capacidad de dar apoyo a la comunidad indígena aquí, que es un área de enfoque que me interesa y hemos conversado con el presidente y sabemos que hay mucha gente que viene de estas regiones de Guatemala que parten de su región, no porque quieran, sino porque carecen de recursos. Ese es nuestro enfoque predominante, o sea, ver las causas fundamentales y acometer esas cuestiones de forma más productiva. El presidente Alejandro Yamatey y la vicepresidente de Estados Unidos Kamala Harris se han reunido en tres ocasiones para desarrollar la agenda migratoria. La primera vez fue por una conversación telefónica el pasado 30 de marzo. Posteriormente realizaron una videoconferencia el 26 de abril y por último la reunión bilateral, la cual se realizó este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura. Posteriormente realizaron una videoconferencia el 26 de abril y por último la reunión